¡Aplausos! 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 y por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana para el cual ha sido designado. Sí, juro. Daniel Ángel Pinatti, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Hacienda y Desarrollo Productivo para el cual ha sido designado. Sí, juro. Jura por su honor y ante los santos evangelios y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos para el cual ha sido designado. Sí, juro. Vanina Alejandra Sager, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Educación y Cultura para el cual ha sido designada. Sí, juro. Eduardo Manuel Palavecino, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Intendencia, Turismo y Medio Ambiente para el cual ha sido designado. Sí, juro. Fabiana Soledad Villán, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Subsecretaria de Deportes para el cual ha sido designada. Sí, juro. Flavia Antonella Alesso, jura por su honor y ante los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Asesora Legal y Técnica para el cual ha sido designada. Sí, juro. Sí. Subsecretaria de Deportes Subsecretaria de Deportes